Música Policía Nacional capturó a tres integrantes del grupo delincuencial Los de la T que tenían injerencia en el barrio La Santa Cruz Capturados por abuso sexual de una niña de 7 años en Andalucía serán llevados ante juez de control de garantías Oportuna reacción de la policía en Tuluá permitió la recuperación de una bicicleta que había sido hurtada Cuidado con el consumo de peras Secretaría de Salud del Valle advierte que se filtró un cargamento contaminado de esta fruta desde Buenaventura De Guacarí era uno de los policías fallecidos en mina en Tumaco, Nariño En deportes, Fabio Delgado regresa a Cortuluá y busca la titularidad Los enfrentamientos entre jóvenes se toman los parques de Tuluá Se vive adrenalina pura, la información más completa en Zona Rosa Música Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven a través de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca No olviden que estamos también en las redes sociales Y mucha atención que la Policía Nacional capturó a tres integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado Los de la Té, que tenían injerencia en el barrio La Santa Cruz del municipio de Tuluá en el año 2018 Quienes se habían fugado Sí, el año pasado la Policía Nacional venía realizando una investigación en contra de una banda estructural denominada Los de la Té Es allí que habían quedado unas órdenes de captura pendientes porque estos sujetos se habían fugado Los tres integrantes eran prófugos de la justicia por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes La semana pasada, afortunadamente, gracias a un trabajo de inteligencia y policía judicial Se logra la captura de uno de ellos en el municipio de Cartago, otro en la ciudad de Armenia Y un tercero que realiza el grupo de inteligencia y policía judicial junto con el modelo del municipio de Tuluá Esas personas tendrán que enfrentar toda la investigación y digamos todo el juicio por los delitos de concierto para delinquir Tráfico de armas, municiones y explosivos y también por el delito de homicidio Los presuntos delincuentes se encontrarán en diferentes ciudades donde fueron capturados al ser relacionados principalmente Por el doble homicidio perpetrado el 1 de marzo del año 2017 en el barrio La Santa Cruz Y continuamos trabajando en desarticular todas esas organizaciones que afectan la seguridad ciudadana en Tuluá De esta manera la Policía Nacional con una efectiva articulación consigue la captura de todos los integrantes del grupo Los de las Té Una bicicleta que había sido robada en horas de la mañana en el barrio La Inmaculada Fue recuperada oportunamente por la Policía Nacional a sus dueños Aquí está la historia El mayor Toro, comandante encargado de Estación de Policía de Tuluá Confirmó el hurto de la bicicleta y el proceso de investigación para su recuperación oportuna Sí, afortunadamente y gracias a la denuncia de la ciudadanía Se activaron todos los protocolos con la red de participación cívica Y es el día de hoy cuando podemos nuevamente devolverle su bicicleta a quien se la había enurtado Para así pues también hacerle saber a la comunidad que la Policía Nacional es de todos los colombianos No solamente porque sea un caso de una persona famosa y además la policía le presta atención Sino por el contrario, la policía atiende todos los requerimientos ciudadanos Y lógicamente cuando hay un trabajo mancomunado podemos dar estos buenos resultados ¿Cómo conocen ustedes el caso? Realmente lo conocemos por una red de participación cívica que tenemos por intermedio de un grupo de WhatsApp Allí informan el hurto de esa bicicleta Y empezamos a desplegar todas las actividades de inteligencia, de búsqueda de información Hasta que el día de hoy nos dieron la dirección donde posiblemente tenían la bicicleta escondida Y es allí cuando logramos la recuperación ¿En qué sector fue recuperada mayor? Fue recuperada en el sector de la Inmaculada ¿Quién la tenía? Bueno, en esta casa había una persona de avanzada edad Digamos que no sabía el contexto de la bicicleta Ella manifiesta de que salieron a guardar unos muchachos Pero que pues realmente no sabía que la bicicleta era hurtada ¿Eso significa para que la comunidad denuncie oportunamente mayor el tipo de hurto de cualquier elemento independientemente de su valor? Claro que sí Es importante que la comunidad denuncie Porque si no tenemos la información de primera mano que es la denuncia a la víctima Pues cada vez se va a dificultar más poder investigar y poder dar buenos resultados a la comunidad La madre del joven que fue víctima del robo de la bicicleta manifestó su agradecimiento a la institución Pues gracias a la policía y pues a muchas personas más que metieron las manos acá Se pudo pues volver a recuperar la cicla ¿El niño está haciendo visita en el barrio de la Inmaculada? Cerquita, a las cerquitas Si no que conoció un niño en la tienda entonces lo enredó y él le prestó la cicla para ir a yo a comprar un pan ¿Y su hijo qué edad tiene? Mi hijo tiene 18 años ¿De 18 o de 12? ¿De 18? Sí Sí señor Desafortunadamente están autorizando a los menores de edad para robar Pues gracias a Dios existe pues ya mucha tecnología y gracias a la policía pues que puso su granito de arena Y a muchas personas más que también pues conocidos Entonces se pudo localizar la... ¿En qué horas más o menos hacen la denuncia y cuánto reacciona la policía? Pues la denuncia la puse por internet y la policía le hace en el mismo, gracias a Dios ¿En dónde le dijeron que la encontraron? Por ahí cerquita, era Inmaculada La policía nacional hace especial énfasis en la importancia de la rápida denuncia De ella depende la pronta respuesta y los buenos resultados Y mucha atención con esta noticia Cuatro sujetos fueron capturados por las autoridades Y serán presentados ante jueces de control de garantías Por abusar sexualmente de menores de edad en el municipio de Andalucía Donde la abuela de una niña de 7 años la prostituía La Fiscalía General de la Nación inició una jornada especial contra delitos sexuales Con la captura de cuatro sujetos Señalados de su presunta participación en conductas delictivas sexuales con menores de edad En la seccional Valle del Cauca Las labores investigativas permitieron establecer que dos de los hoy capturados Pagaban a la abuela por servicios sexuales con una menor Entre tanto, el padrastro también abusaba de ella Las capturas se llevaron a cabo durante una jornada especial contra los delitos sexuales Donde miembros del CTI de la Fiscalía de la Sejín de la Policía Nacional Adelantan actividades operativas e investigativas Contra sujetos indagados e investigados por este tipo de delitos Hasta el momento se reportan las capturas de cuatro sujetos Por delitos como acto sexual violento Actos sexuales con menor de 14 años Y acceso carnal abusivo con menor de 14 años Si realmente la denuncia se recibe por parte de la comunidad Ellas informaban inicialmente que esta menor estaba siendo abusada por un padrastro Y pues desde allí se despliegan todas las actividades de policía judicial Y es ahora pues cuando se logra establecer aparentemente Que la menor estaba siendo accedida sexualmente por cuatro personas Y que la forma en como estaba siendo accedida Era que su abuela la estaba ofreciendo, digamos, a estas personas Hasta lo que el momento tenemos es que se está esclareciendo Si la madre también cuando en su época de niña También fue víctima de esta misma modalidad Por parte de este caso de su mamá Un caso muy triste, la verdad, un caso lamentable Y que realmente nos llama a todos a reflexionar Sobre el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes Entre los capturados hay un docente Quien actualmente se encuentra separado del cargo Por sanción disciplinaria por espacio de un año Por funciones de su cargo La Fiscalía en las próximas horas presentará a los O indiciados ante jueces de control de garantías Para llevar a cabo las audiencias preliminares correspondientes Hay que también escuchar las versiones Recuerden que hasta que esas personas no sean vencidas en juicio Se presumirá su inocencia Pero muy seguramente ellos empezarán a colaborar con la justicia Y muy seguramente en el futuro se puedan generar muchas más investigaciones Y se puedan dar más capturas solamente por este caso ¿Qué tanto sabemos del proceso electoral? ¿Qué es un plan de desarrollo? ¿Qué son las promesas electorales? ¿Conoce la normatividad electoral? ¿Qué papel juegan los entes territoriales? Estos y otros interrogantes Usted los despejará en la conferencia Mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia Invitados Magíster John Harold Suárez, senador de la República Doctor Amado Gutiérrez, expresidente del Consejo de Estado Doctor Pedro Felipe Gutiérrez, magistrado y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Coronel William Núñez, oficial en retiro de la Policía Nacional Tuluá, sábado 2 de marzo, 10 de la mañana Club Colonial Confenalco Carrera 30, número 2904, Barrio Victoria Informes, 316-525-0942 Invitan, la Gran Alianza de Medios Canal CNC Tuluá Buga, Palmira, Cartago Y la revista Imagen de los Vallecaucanos Mucha atención, hay alerta en el Valle del Cauca Por la comercialización de peras contaminadas por una plaga El cargamento, procede de Chile Fue incautado en Buenaventura El gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud Alerta a la comunidad vallecaucana Especialmente de Buenaventura Sobre la venta de peras contaminadas Por una plaga conocida como polilla El cargamento, más de 23 toneladas Procedente de Chile Fue incautado en el distrito Por el Instituto Colombiano Agropecuario Debido al alto riesgo para la salud humana Son frutas que están altamente contaminadas con tóxicos Y que son de mucha peligrosidad para la salud humana No deben ser vendidas No deben ser comidas Y si bien la razón original de esta problemática Era del origen agrícola fitosanitario Hoy se convierte en un problema de salud pública A pesar de que el ICA procedió a destruir el material vegetal Aplicándole un insecticida Y abandonándolo en el relleno sanitario del puerto La comunidad, violando todos los protocolos de salud pública Decidió recoger de nuevo el cargamento para su comercialización Son frutas que están fumigadas Con un tóxico grado 3 Que es letal para la salud humana Si hay una ingestión suficiente del tóxico Puede desencadenar la muerte Las autoridades de salud del Valle del Cauca Emitieron comunicados a las diferentes entidades del estado En Buenaventura Para que estén alertas Ante la comercialización del producto Con el fin de ser decomisado y destruido El gerente del hospital universitario del Valle Irne Torres Quien ya se recupera del atentado sufrido la semana pasada Habló sobre los hechos Dice que no solo ha recibido un atentado contra su vida Sino también otro contra su buen nombre Varias cirugías han sido necesarias para garantizar su vida Y hoy permanece bajo cuidado médico Luego del atentado sicarial En el que además resultaron heridos su conductor y su escolta Irne Torres Gerente del hospital universitario del Valle Habla por primera vez de la situación que se encontró Mientras luchaba por su vida Y agradeció los gestos de solidaridad Lamentablemente en menos de 8 días He recibido dos atentados Uno que fue contra mi integridad física Contra mi familia Contra todo aquello que se ha, digamos, construido a través del tiempo No conocemos, no tenemos indicios de los motivos ni las razones Y el otro Contra toda una población Contra un tema de etnia Un tema de discriminación racial Y de manera degradante Y de manera degradante, bajo Sin ningún tipo de consideración Y obviamente eso duele mucho más que las balas Asegura que en 25 años de servicio Los dos últimos dedicados a la consolidación del hospital universitario No había sentido tanto dolor Como el que hoy siente en el alma No vamos a, digamos, a flaquear Yo pienso que Dios estuvo aquí Dios colocó Colocó su mano Y seguiremos Trabajando por Por la institución Con la misma responsabilidad Que lo hemos venido haciendo Y pedirle a los vallecaucanos Que crean en su institución Que crean en sus actuales gobernantes Y creo que Lo que hemos demostrado son buenas acciones Para el bien De nuestra población vallecaucana Habla de volver a nacer Y mantener la tarea que se le ha encomendado Para que el HV Sea la primera casa de salud pública Para el suroccidente del país En una institución Que de la mano Con la señora gobernadora Y la Francisca Toro Con el acompañamiento y respaldo De la Secretaría Departamental de Salud Con el trabajo incansable Y comprometido de sus trabajadores En la parte asistencial Y en la parte administrativa De las personas más sencillas Han contribuido a que esta institución Tenga hoy un surgir diferente Y sin embargo Para algunas personas No les ha interesado Ese gran colectivo Y ese gran trabajo Que venimos haciendo Y obviamente Han ido en contra de la institución Para Irne Torres No se justifica La estigmatización De un pueblo como Buenaventura El hecho de ser negro De ser de Buenaventura De ser del pacífico No es una variable Para estigmatizar O considerar Que no somos capaces De hacer las cosas De pronto Hemos roto Hemos rebasado Todas las expectativas Que la gente tenía Frente a lo que pudiéramos hacer Pero lo hemos hecho Con gran compromiso Con gran trabajo Quienes han realizado señalamientos Tendrán que responder Ante las autoridades Y en virtud de ese Vil juzgamiento Que incluso yo no conozco La persona particularmente Le he dado poder A mi abogado Para que realice Todas las acciones Jurídicas y legales Y que ojalá La justicia Llega hasta el final De eso Y que esa persona Que ha denunciado Supuestamente Logre demostrar Y si no logra demostrar Le caiga todo el peso De la ley Frente al tema De igual manera Esperamos que Se capture rápidamente A los que Atentaron contra mi vida Es hora de que hagamos Nuestra primera pausa Para comerciales Y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención Veinticuatro horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De siete de la mañana A cinco de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono Dos treinta y uno Setenta y siete Setenta y siete O en la página web Triple doble Punto Hospital Tomás Uribe Punto Go Punto Ahí viene Cate Qué vergüenza Ay André Todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta Y el examen es gratis Somos Barrios y Compañía SAS Distribuidores exclusivos De las bebidas refrescantes BitCola Entregamos más de sesenta millones de litros al año Y generamos más de cien empleos directos En el centro y norte del Valle del Cauca Y Eje Cafetero Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 O al correo Servicioalclientearrobabarriosisia.com O al teléfono 225-2581 10% de descuento 10% de descuento Sí, 10% de descuento O yo bien 10% de descuento Cancelando en febrero su impuesto predial unificado Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio Obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero Y ayúdenos para que el cambio en Tuluá Siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Gracias por preferir CNC Noticias Y mucha atención que de Huacarí Era uno de los integrantes del grupo de policía antinarcóticos Que falleció cuando cayeron a un campo minado en Tumaco Cristian Mauricio Saavedra tenía 20 años de edad Era integrante del grupo de auxiliares de policía regulares de antinarcóticos en el sur del país Y acompañaba a un grupo de erradicadores de cultivos ilícitos Al llegar a realizar control a cultivos de coca en el corjimiento de Llorente En mediaciones del municipio de Tumaco El pasado martes hasta las 10 de la mañana Cayeron a un campo minado De acuerdo con las autoridades de la activación de minas antipersonas Dejaron como resultado el auxiliar de policía muerto Y 10 personas más heridas Entre ellas 5 uniformados y 5 civiles erradicadores manuales El uniformado falleció cuando era trasladado al hospital de Tumaco Programate desde ya para el evento familiar sin costo Que con Fenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B En el Club Colonial este sábado 16 de marzo Podrán disfrutar de obra de teatro infantil Gato con botas, piscina, actividades celúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos este sábado 16 de marzo Y atención con esta noticia Un hombre se encuentra desaparecido desde ayer Su familia le busca desesperadamente Willy Lara González se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de febrero Vestea jean claro, camisa azul y correa café Salió de su casa en Palmira a las 5 de la tarde Y fue visto por última vez en el barrio Las Mercedes Con una bolsa plástica blanca No llevaba celular ni documentos Cualquier información podrá ser útil para dar con su paradero Quien sepa del favor comunicarse al 319-408-2333 Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien Empieza el año con pie derecho Renovando por internet tu matrícula mercantil Hazlo fácil, rápido y seguro En www.camaratuluá.org Fecha límite 31 de marzo Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Entre tanto, en el corazón del valle Se reporta la desaparición de un hombre Oriundo de Buenaventura El ciudadano en compañía de su esposa Arribó a un centro comercial Aparentemente con el fin de hacer el cierre de un negocio Según informaciones El hombre cuya identidad no fue revelada Se subió a un vehículo Y desde allí no se volvió a saber nada de él Es una persona que aproximadamente hace unos 15 días Viene con su esposa desde Buenaventura A cerrar una especie de negocio En el centro comercial Arradura Deja a su esposa esperando En el centro comercial Se sube a un vehículo Con unas personas Se retira del sitio Con unas personas del vehículo Y pues hasta el momento No hemos podido establecer Y esa persona no ha podido La familiar No han podido entablar comunicación con él Digamos que hace parte de la investigación Digamos que no hay ninguna exigencia económica Como para hablar de un tema de secuestro Y nada por el estilo Pero pues estamos verificando Porque es un caso realmente extraño, raro Y pues digamos que le estamos colaborando Y prestándole toda la asesoría a la familia Igualmente ellos ya interpusieron La denuncia ante la fiscalía Digamos para que también la fiscalía Active todos los mecanismos de búsqueda De esa persona La Cámara de Comercio de Tuluá Realiza la consultoría de marcas y patentes Con la Superintendencia de Industria y Comercio Para quienes estén interesados En formalizar sus negocios Victoria Velázquez Arbeláez Coordinadora del Centro de Consultoría Internacional De la Cámara de Comercio de Tuluá Invita a la comunidad tulueña A una consultoría gratuita de marcas ¿En qué consiste esta consultoría? Cualquier duda, cualquier inquietud Que la gente tenga Con respecto a un registro de marca ¿Qué es una marca? Es registrar el nombre de algún producto De alguna etiqueta O algún producto que yo quiera Posicionar en el mercado Que ya esté posicionado Y que quiera que se respete como el nombre Entonces eso representa una marca Esa marca es un activo de la empresa Que es bastante importante Y puede representar bastante valor A la hora de ir a definir los valores de un negocio La consultoría también estará dirigida A las patentes Las cuales contarán Con asesoramiento de la Superintendencia De Industria y Comercio También vamos a tener en patentes También una información muy importante Acerca de cómo se hace un registro de una patente Y cómo se obtiene este registro A veces también tenemos ayudas del gobierno nacional Sobre las marcas y sobre las patentes Entonces vamos a tener también la oportunidad De que las personas que asistan Puedan obtener esa información Este proceso se desarrolla cada año Con el objetivo que empresarios y emprendedores Junto con la Cámara de Comercio Logren formalizar sus negocios Y puedan competir a nivel internacional A todas las personas que quieran venir en este horario Pues las iremos haciendo pasar en orden de llegada Pues porque anteriormente llegábamos Llenábamos una agenda Pero era muy complicado que la gente cumpliera los horarios Entonces estamos haciéndolo así Para facilitar más la llegada de toda la gente ¿Qué deben traer para esta consultoría? Pues deben tener presente el nombre que van a registrar Para que se haga una búsqueda de la homonimia Que puede tener eso con respecto a la marca Y los procesos que se deben tener en cuenta A la hora de ir a escribir esta marca Entonces deben tener también el logo Y los signos distintivos pues de esa marca Para que la persona que va a venir Pues pueda observarlos y pueda ver Y pueda tener pues como una noción Mucho más acertada Y sea mucho más puntual La asesoría que les brinde La Cámara de Comercio espera Seguirá aportando a los tulueños En la creación y formalización de empresa ¿Qué tanto sabemos del proceso electoral? ¿Qué es un plan de desarrollo? ¿Qué son las promesas electorales? ¿Conoce la normatividad electoral? ¿Qué papel juegan los entes territoriales? Estos y otros interrogantes Usted los despejará en la conferencia Mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia Invitados Magíster John Harold Suárez Senador de la República Doctor Amado Gutiérrez Expresidente del Consejo de Estado Doctor Pedro Felipe Gutiérrez Magistrado y Vicepresidente Del Consejo Nacional Electoral Coronel William Núñez Oficial en Retiro de la Policía Nacional Tuluá Sábado 2 de marzo 10 de la mañana Club Colonial Confenalco Carrera 30, número 2904, Barrio Victoria Informes 316-525-0942 Invitan La Gran Alianza de Medios Canal CNC Tuluá Buga Palmira Cartago Y la revista Imagen de los Vallecaucanos A continuación en CNC Noticias Los indicadores económicos del día El dólar bajó 0.20% Y se vende a 3.095 pesos con 29 centavos La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.02% Y se encuentra en 262 pesos con 27 centavos El precio del café subió 0.10% Y se vende en los mercados internacionales a 96 dólares con 50 centavos La tasa de referencia de ETF subió 0.66% Y llega a 4.57 puntos porcentuales El precio del euro bajó a 0.54% Y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.493 pesos con 4 centavos Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas de taponcho mucho sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26 23.41 Mucho sabor En materiales y pintura La 30 Esquina Siempre innovamos con nuestros productos Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo Con la calidad de materiales y pinturas La 30 Esquina También tenemos pintura para la industria automotriz Arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano Visítanos en la carrera 30-2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 2-24-5510 Materiales y pinturas La 30 Esquina Májava, kifa, paisanos, majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo A San Andrés, México o Cuncún Esta vez los voy a invitar a mi país País bello, maravilloso en historia y religión Turquía, oh, qué lindo Consulta mis planes llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Telefono 224-0536 y 225-8181 Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Continuamos con más información Fue inaugurada una nueva y moderna estación de policía Cero energía eléctrica en el municipio de Florida Veamos Esta obra fue financiada con recursos del Ministerio del Interior En convenio con la Policía Nacional y la Administración Municipal Que desde ahora inicia la implementación del Plan Estratégico Institucional 2019-2020 La estación es un modelo de infraestructura autosostenible Que apoyará el nuevo enfoque para la convivencia y seguridad ciudadana Tiene la capacidad de producir su propia energía mediante un sistema de 144 paneles fotovoltaicos Conserva un diseño hidrosanitario sostenible mediante la reutilización de aguas lluvias Creo que este proyecto hace parte de toda la estrategia de innovación que tiene la Policía Nacional En materia de desarrollo tecnológico y aplicando todas las herramientas de las TIC Este proyecto bioclimático lo que permite es que seamos mucho más acordes con el medio ambiente A través de cámaras fotovoltaicas Un concepto de energías limpias que va a permitir que no solamente disfrute la estación de policía Sino también a través de sus salones la comunidad en general tenga un espacio para desarrollar Y para impulsar los proyectos comunitarios para el bien de este municipio de la Florida Esta unidad genera un impacto ecológico social y pedagógico Ya que es la primera edificación institucional cero energías en Colombia Además poseen zonas de carga gratis de bicicletas y motos eléctricas Mientras se visita la estación de policía La Sijín de Buga logró la captura de un hombre mediante diligencia de registro y allanamiento En los bloques de uninorte de esa ciudad Quien presuntamente expendía estupefacientes Mediante diligencia de registro y allanamiento La policía logró la captura de un hombre conocido como Trompín de 35 años de edad A quienes fueron incautados 600 gramos de marihuana tipo creepy El comando del primer distrito de policía Buga Quiere dar a conocer a la opinión pública Que en el marco del plan Choque Construyendo Seguridad La policía nacional ha adelantado varias actividades operativas Bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación Las cuales se materializaron con la realización de varios allanamientos En diferentes días de la semana pasada Las cuales nos arreglaron los siguientes resultados En la primera actividad de allanamiento y registro En el barrio San Vicente Se logró la captura de un sujeto conocido como Carlos Vives Y de una señora conocida como La Negra A estas dos personas se les logró la incautación de 600 gramos de marihuana Quienes fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente Quedando con medida de aseguramiento intramural La segunda actividad que se realizó de registro de allanamiento En el sector de Uninorte Permitió dar la captura de un sujeto conocido como alias Trompín A quien también se le incautaron 600 gramos de marihuana Fue judicializado Y le dictaron medidas de aseguramiento intramural La tercera y última actividad que se materializó Que también fue en este sector de Uninorte Dio como resultado la captura de tres individuos Conocidos como alias Piña, Jammer y Brian A quienes se les incautó un arma de fuego 9 milímetros Con munición para la misma Se les incautaron 30 gramos de clorhidrato de cocaína 500 gramos de marihuana Y alrededor de 800 cigarrillos de esta sustancia estupefaciente Los ciudadanos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente Y se les dictó medidas de aseguramiento intramural Todas estas actividades que viene adelantando la institución Son encaminadas a reducir el tráfico de sustancias estupefacientes Y el consumo de las mismas en estos sectores de la ciudad Esta persona junto con la sustancia incautada Fueron dejados a disposición de las autoridades competentes Por el delito de fabricación, tráfico o porte de supefacientes Siéndole impuesta en su contra una medida de aseguramiento intramural Directores de la Policía Nacional se reunieron en Bogotá Con el presidente Iván Duque Para hablar sobre el Plan Estratégico Institucional Que busca implementar nuevas políticas de seguridad Y formación policial La reunión se llevó a cabo entre comandantes y directores de metropolitana Departamentos y direcciones de la Policía Con el fin de debatir el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Tuvimos en la ciudad de Bogotá la semana anterior La reunión de comandantes y directores de escuelas y de especialidades De la Policía Nacional Presidida por el Presidente de la República Y por el mando institucional Una reunión muy interesante donde se plantearon los nuevos retos 2019-2022 para la institución policial En los cuales la prioridad es la seguridad ciudadana Más cercana al ciudadano Donde se busca que la sensación de seguridad que tienen las personas Crezca y mejore Amén de los resultados Que cada vez son más satisfactorios y positivos En un proceso de seguridad Que se está planteando para todas las ciudades Los departamentos y los campos del país De una manera estratégica De una manera mucho más armónica con las autoridades Y sobre todo con la ciudadanía Dicho plan tendrá varias metas Que deberán cumplirse en el transcurso del periodo 2019-2022 Las metas siguen siendo La atención integral del homicidio Que en este momento tiene una reducción del 4% A nivel nacional Del hurto a personas Del hurto a residencias De la extorsión En esto se creó el cuerpo élite anti-extorsión Dependiente de la dirección Antisecuestro y extorsión Lanzado por el Presidente de la República El cual va a ir a las regiones Y a las ciudades A atender el delito de extorsión Y por supuesto A darle una premura Y una atención mucho más cercana A este delito Que aqueja a tantas personas El plan estratégico Pretende mejorar directrices Que permitan garantizar La seguridad de la ciudadanía Sobre esto El director de la Escuela de Policía Simón Bolívar Empatizó la importancia De iniciar un proceso transformacional En general la reunión Se desarrolló Con la intención De diseñar una política Que ya está establecida A través de un plan estratégico institucional Que tiene 20 objetivos Y cuatro líneas de horizonte Entre ellas Pensar en innovación Pensar en ciencia y tecnología Pensar en un mejoramiento De futuro para la institución policial Atender al ciudadano Más cerca a las personas Y sobre todo Buscar un diseño Que nos permita Entregar la seguridad Como un bien común La seguridad no es un bien De unos pocos La seguridad es un bien común Que redunda En el bienestar De los ciudadanos Que es la prioridad No solamente del gobierno nacional Sino de un estado De derecho como el nuestro La policía nacional Seguirá trabajando Desde un enfoque cívico Y educativo Que permita unir Los esfuerzos Y recursos necesarios Para que la ciudadanía Esté segura Y se sienta más cercana A la institución La gobernación Del Valle del Cauca Instaló el comité De participación ciudadana El cual busca Evaluar las políticas Que pretenden promover Crear Sugerir Y promocionar Las políticas públicas Que contribuyan A la toma De decisiones Gubernamentales Fue la Secretaría General De la Gobernación Del Valle del Cauca Que hizo la instalación Del comité De participación ciudadana Al que asistieron Delegados De todas las dependencias De la administración Departamental Estamos instalando El comité De participación El cual tiene Varios fines Uno Es cumplir Con la ley 17 57 De 2015 El decreto 816 De 2018 Y además Cumplimos Con una de las metas Establecidas Dentro del plan De desarrollo De la señora gobernadora Dilian Francisca Toro El comité Será el encargado De concertar Además Que permite Articular Los diferentes Sectores sociales De la región Para que contribuyan En la toma De decisiones Gubernamentales El consejo De participación Ciudadana Es una instancia Donde están Todos los sectores De la sociedad civil Juntas de acción Comunal EGLTBI Afro Todos los sectores Sindicatos Y el consejo El encargado De promover Promocionar Y crear Y sugerir La política pública A la gobernación Del Valle del Cauca Y este comité Es el encargado De evaluar Esta política Desde el 18 De febrero De este año El comité Viene trabajando Está integrado Por los secretarios De despacho O sus delegados Además de los gerentes De las entidades Descentralizadas Una nueva pausa Para comerciales Aquí en CNS Noticias Y ya regresamos Con la más completa Información deportiva Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Pensaron que no me Ahí considero Para San Andrés Que se lo dieron Me voy Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 2509 73 Celular 316 98 68 44 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Bienvenidos a la más completa Información deportiva Y comenzamos con una Buena noticia Regresa al equipo Corazón del Valle Fabio Delgado Quien estará con el grupo Principal del equipo De Cortulua Tras por un paso importante En su carrera Como es de participar En el Sudamericano De Chile Sub-20 Delgado se reintegra Con sus compañeros De club Para poder aportar Lo mejor A su equipo El lateral llega A un nivel superior Con el que se fue Después de un largo tiempo No pudo hacer la pretemporada Con el club Y comenta Cómo encuentra el equipo Pues lo encuentro Con unos ánimos Excelentes Porque vienen ganando Los compañeros Que han llegado nuevos Son muy buenas personas Muy amables Y son muy chéveres Estar con Rueda de gente así Ayudará a Cortulua En la salida Con un buen ataque Y la proyección Que todo lateral De un equipo profesional Debe tener Mucho más teniendo en cuenta Que se viene un duelo duro Ante llaneros Un rival Que no fue mal El año pasado Un rival Que nos da Una experiencia muy negativa Pero bueno Eso ya pasó Vamos el domingo Con la ayuda de Dios Con la mayor manera posible De ganar Y sacarle el partido adelante No solamente el equipo Sino el estadio Manuel Calle Lombana ¿Qué tan complicado es? No es que sea complicado Lo complicado Se lo hace uno Lo imposible Se lo hace uno Y nosotros somos jugadores De alto rendimiento Y podemos sacar El resultado En cualquier parte Según él Lo lindo de la selección Ya pasó Ahora es enfocarse En el club Para hacer pieza primordial Para el cuerpo técnico En cada partido El profesor Hernando Arias Director de la cantera Del Deportivo Cali Cuenta en CNC Noticias Cómo se encuentra La cantera Del cuadro azucarero El equipo Que corresponde A la Sultana del Valle Lleva más de 20 años De tradición En cantera Formando a grandes jugadores Para que representen De la mejor manera Al Deportivo Cali El entrenador Comenta cómo va El plan de desarrollo Hemos podido Lograr un proceso Metodológico Ya Propio Del Deportivo Cali Eso ya es un valor Muy grande La experiencia Y el profesionalismo De todo un grupo Interdisciplinario Que existe Médicos Trabajadores sociales Psicólogos Pedagogos Entrenadores De posiciones Preparadores físicos Incluso gente De mercadeo De medios Y todo eso Lleva a que El jugador Tiene una formación Integral Y que Cada vez Identificamos Mejor el talento En las diferentes regiones Y lo podemos Pulir bien En Deportivo Cali Revela el director Que es un proceso De algunos años De trabajo Para lanzar al jugador A la profesional Bueno Si yo estoy hablando De jugadores De 6, 7, 8 años Pues se demora Entre 10, 12 años Para alcanzar A ser profesionales Los que lleva Los que se integran A los 12, 13, 14 años Si es más dificultad Para llegar Porque los otros Si es más proceso Pero igual Como estamos viendo acá Muchachos de 14, 15 años Y eventualmente Se incorporan a la cantera Se pulen un poco Y pueden lograr Alcanzar A jugar profesional Todo proyecto Todo proyecto debe tener Una inversión En el área financiero Y el Deportivo Cali En el año Tiene un capital Ya establecido Si el Cali Invierte al año Una significativa Cifra Para poder Tener bien A los chicos Y poderlos desarrollar Hacia Hacia su meta Que es ser profesionales ¿Se puede pensar Cuánto es el promedio De capital Que invierte El Deportivo Cali En los muchachos? El presupuesto anual De la cantera Es alrededor De 6,500 millones Y con eso Tenemos que Cubrir las necesidades De la cantera Es un presupuesto Cerrado Que no se puede Ir más allá Pero lo cuidamos Bien para poder Que estos niños Se beneficien De ese programa Tecnología de punta Controles biomédicos Bioquímicos Tecnología GPS Y analizadores De composición corporal Son unas de las inversiones Que se hacen Con la cifra Ya mencionada La cantera azucarera Cada vez irá mejorando Para brindarles Una carrera Mucho más dulce A sus jugadores El yudo Cada vez crece más En la ciudad de Tuluá La profesora Laura Bueno Cuenta en CNS Noticias Cómo va su desarrollo Esta práctica Está en auge Desde hace un tiempo En el corazón del valle Y siempre es importante Tener el apoyo De alguien Bueno El proceso aquí En el Colegio Occidente Va muy bien Puesto que tenemos Todo el apoyo De la rectora Ana Francigro Gómez Quien nos ha abierto Las puertas Y este espacio En este salón Donde podemos Dar las clases Con todos los niños De la ciudad De la educativa Para aquellos jóvenes Que quieren practicar El yudo Y lo ven algo imposible La profesora Laura Bueno Les da algunas recomendaciones ¿Cuáles son los requisitos Para que un joven Puede entrenar yudo? Bueno Los requisitos Son mínimos Simplemente Tener mucha disciplina Traer su copia De la tarjeta de identidad Y carnet O certificado de EPS Y tener toda la actitud positiva Y la disposición Para aprender este deporte ¿En qué horario entrenan? El horario que estamos manejando Es en las mañanas De lunes a viernes De 8.30 A 10 de la mañana Y en las tardes De lunes a viernes De 4.30 A 6 de la tarde El evento que se toma El año 2019 Son los juegos Departamentales Y se necesita Un trabajo exigente Para hacer una buena presentación Y alcanzar las metas Trazadas Bueno Con el grupo de formación Que son los deportistas Que están próximos Vamos a participar En este campeonato La formación Ha sido muy buena También Estamos Llevando procesos Formativos Tanto en la parte técnica Como en la parte física Y pues esperamos Tener buenos resultados Con los deportistas Que tenemos Preseleccionados Para este evento El judo Es una de las artes marciales Que es completamente Recomendado por la 1 Mejor deporte formativo Para los chicos De 8 a 12 años Y hasta aquí Nuestra información deportiva Una pausa Y ya regresamos Terminal de vidrios Y aluminios Es una empresa tulueña Con 35 años de experiencia Mejorando y embelleciendo Las fachadas E interiores de casas Oficinas Fincas Somos distribuidores Mayoristas De aluminio Vidrio Policarbonato Acrílico PVC Y accesorios En nuestro amplio portafolio Encontrarás cielos falsos Como el PVC Y Copor Estructuras en policarbonato Alveolar Fachadas Y divisiones En vidrios De seguridad Invitamos a los Vivieros Aluminieros Arquitectos Ingenieros Y maestros de obras A que nos visiten En la calle 27 Número 18 Estaba número 1252 Surtites Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos En Hermes Car Contamos con flota propia de autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Tres cincuenta Ocho ochenta y siete Setenta y siete Sesenta y seis Tres veinte Seis ochenta y ocho Cuarenta y seis cincuenta Ahora sí Te llegó la hora de viajar A San Andrés Cartagena O Santa Marta Con Gane Arma tu combo Y elige tu viaje Juega el combo Chance millonario Más chance de mil pesos en adelante O doble chance de tres mil O dos mil pesos Más un chance de mil pesos en adelante Y si tú ganas Escoge donde quieres ir San Andrés Cartagena O Santa Marta Adicional Gana quinientos mil pesos Para gastos en el viaje Sorteo veinte de marzo Deposita las colillas No ganadores en los buzones Y participa por el viaje Para dos personas Todo incluido Gane Le apuesta la felicidad Feliz mitad de semana Bienvenidos al espacio favorito De todos los Vallecaucanos Esto es Zona Rosa Y yo soy Tian Giraldo Y los recibo siempre Con la mejor información Y la más completa El Cazatalentos de Zona Rosa Puso el lente En una joven Que inspira paz Y tranquilidad Su talento La lleva a ser Un alma libre El Cazatalentos de Zona Rosa Conoció un alma libre Y sincera Que con una hermosa voz Le canta la vida Transmitiendo paz Y tranquilidad Y tranquilidad Esa es la canción De la tierra Y la lluvia Caminando voy Bajo la luna Y de la montaña Y de la montaña Una joven sencilla Apasionada por el arte Y sin temor a expresarse Tal y como es A sus 17 años Se muestra al mundo Con una personalidad Clara y definida Siempre Tuve como Ese oído Musical Para afinarme Muy fácilmente Y pues creo que Se lo heredé a mi padre Desde muy pequeña Cantaba Recuerdo que Participé en varios Concursos Para colegios En tercero En primero Y así Porque al bailar Podemos volar Y eso No sabes Luca viene De la dinastía Chawala Familia de músicos El ukulele Se convirtió En su mejor amigo Para hacer covers El estilo que impone Sorprende en las redes sociales Esos sentimientos Que llegan a Que llegan a mi En un momento En el que Pues no estoy haciendo nada Y siento como que Debo Hacer que la gente Escuche lo que estoy sintiendo Que me pueda Entender Y que hay gente Que se siente Identificada Con lo que yo siento Entonces salen Estas canciones Que tienen estilos Muy diferentes Porque simplemente Surgen de Sentimientos O pensamientos Que tengo Pero Hay naturaleza A esta caleña Residente del barrio Bosques de Maracaibo De Tuluá Le atrae la crítica social Sueña con transmitir Sentimientos Por medio de sus canciones Que miren Más allá De las creencias Que los abuelos Y los padres Nos han venido Haciendo creer También Que busquen En sus corazones Que es lo que En realidad Son No por No por como Te describa Tu padre O tu madre O como ellos Quieran que tú seas Sino O sea Es como Salirse Un poco Del sistema Y descubrirse Uno mismo Y poder Tomar Su propia Identidad Ella es Lucas Chaguala En el Casatalentos De Zona Rosa Artista Del Corazón del Valle El árbol nos deja La leña El viento se lleva La lluvia Y trae A la luna Hasta aquí Mi padre nos hace Lentejas El amor nos da La razón Y una historia O memoria Esta canción El freestyle En Tuluá Es cada vez Más fuerte Este estilo De improvisación Musical Y enfrentamiento Es lo que más Le llama la atención A los jóvenes De hoy El corazón Del Valle Ha sido testigo De grandes batallas Donde jóvenes Se enfrentan Cara a cara Para derribar A su oponente Las armas blancas Ya no protagonizan Las guerras Su lugar Lo ocuparon Las palabras En esta última década El rap Tomó fuerza En Tuluá Las rimas Y la improvisación Implementados En el freestyle Es la forma De expresión musical Que atrae A los jóvenes Del mundo Da la casualidad De que Se genera la curiosidad De tomarnos un parque En Sevilla Y fue el parque Del Rubén Cruz En ese parque Solamente éramos Dos raperos Rapeando De hecho No había batallas Solo éramos rapeando Y una vez En una reunión En la casa de él Con varias personas Decidimos hacer Las primeras batallas Organizadas En la ciudad de Tuluá Hace dos años Para un febrero Y desde eso Se ha sostenido El nombre Y se ha dado La oportunidad De exportar Muchos raperos De acá De la ciudad Batallas Que todos La conforman Espectadores Organizadores De sonido Y participantes Eso viene Eso viene Desde hace Muchísimo Tiempo Muchísimo Desde el tiempo De la esclavitud Cuando Iban a comprar Personas Entonces ¿Qué era lo que hacían Los esclavos? Sacaban a relucir Los defectos Del otro esclavo Delante de un amo Entonces decía Vea Es que él no tiene una oreja Y el otro le decía Es que él no sirve para eso Con evolución del tiempo Se fue viendo también En la edad de la poesía Que también Se generaba entre poetas Discusiones Para una doncella Hasta el día de hoy ha evolucionado Y mucha gente tiene De pronto un concepto errado De las batallas De freestyle Y es que es Como el que más humilla a otro Y no Es como el que mejor habilidad Tenga para hacer freestyle Son enfrentamientos Frente a frente Entre dos raperos Quien logre la mejor reacción Del público Y juegue con las palabras Es el vencedor Se maneja Un verso por rapero El otro responde Un verso por rapero El otro responde Y se maneja Esa misma dinámica Así mismo puede haber Rounds de 30 segundos Y 30 segundos De un minuto Y un minuto De línea a línea De dos por dos Hay mucha, mucha variedad En esta escena Gracias Se califica mucho Lo que es la métrica O sea que el rap Es prácticamente Figural literaria De la poesía Entonces lo que son Asonantes Consonantes Se califica demasiado El push line Que es la línea de fuego Que es la forma diferente De decir algo Entonces el que mejor Tenga habilidades A la hora de desestresarse Y de fluir Rapeando Se califica como ganador Estos jóvenes Se dedican a crear Cultura Y generar paz A través de su arte Estigmatizados por la sociedad Como vagos Drogaditos Y delincuentes Para eso estamos Para poder Cambiar esa estigmatización De hecho la policía Muchas veces Nos ha llegado Con pistola en mano Acá mismo En este mismo pedazo Diciéndonos Que no Que salgamos De hecho ayer Nos dijeron Se tienen que ir Cuando muchas veces Hemos hablado Con el kite Del cuadrante Acá Y nos han dicho No hágale Todo bien Como otras veces Nos han dicho Si quieren vengan Y fumen marihuana Acá En la banca Acá Cuando tenemos Solo un parlante Entonces como Invitarlos De que si quieren Venir también A molestar También vengan A escuchar Esta cultura Y pueden parquear Su moto Y sentarse A escuchar rap También El hip hop Es una forma De aprovechar El tiempo Muchos jóvenes De la comunidad Vallecaucana Se pierden En las calles Por no saber Aprovecharlo Sentarse horas Escribiendo En un cuaderno Sobre lo que Te está pasando Es una forma De hacer arte Y quiere decir Que vas Por un buen camino Muchos dicen Nada Pero es que Vea Que yo solamente Veo un poco De manejar Pero entonces No se acercan A escuchar Que es lo que Se está haciendo Y de que Eso no es solamente De uno De que es de muchos Entonces No podemos discriminar Tan bien Por lo que se ve A primera vista Cuando a veces Los que estamos Batallando Y haciendo rap Estamos acá Y simplemente Se acerca otra persona A hacer lo que De pronto no queremos El canal de nuestra gente Da la posibilidad De conocer de cerca Todo lo que pasa En el Valle del Cauca Y con lujo de detalles Por esto Zona Rosa Fue testigo De una batalla De titanes Del rap El freestyle Forma parte De la cultura Hip hop En Tuluá Se realizan Grandes batallas De improvisación El estilo libre De cada rapero Y su capacidad De recitar Espontáneamente Es la forma De enfrentarse Zona Rosa Fue testigo De un duelo De titanes Que empiece La batalla Y esto es una muestra De la batalla De freestyle En Tuluá A mi derecha Tenemos a Dante De armonía lirical Y a mi izquierda Tenemos a Enzi Villa De armonía lirical Esto es Ella automente Queda atrás Tranquilo pana En esta batalla Ganarme Tu no eres capaz Tu capacidad mental Creo que no me va a dar Porque sus estructuras No están duras Al improvisar Dice que quedo atrás Y eso es verdad Mi compañero Pero la Biblia lo dice Los últimos serán primeros Eso es lo que pasa Y el problema Está resuelto Que vinimos ya de negro Pues tu talento Está muerto Tranquilo pana Si de pronto Usted no la entendió Primeros Últimos Cajan de primeros Pero algo no la completó ¿Sabe por qué? Pero te digo así Los últimos serán primeros Obviamente en salir Guay Sigo pasando la rima Te juro maniga Que nunca me vas a alcanzar Cuando yo cojo la base Las frases del Villa Siempre te ponen a ti en el lugar Y es por eso que lo hago Mi brother en el renglón Se equivoca Esta loca Porque sintió la presión Dice que este man Yo no lo alcanzo Espera que esté mal Tranquilo Yo cojo Y lo avalzo Tranquilo pana En la improvisación Dije lo mismo del negro En los olímpicos Usain Bolt Que Usain Bolt Y te lo explico aquí Ramera Yo sería Usain Porque el rap Yo lo manejo a mi manera Manejo mi deporte Y eso tú lo viste bien Y pa alcanzar tu nivel Necesitas estar al 100 Tu nivel lo manejas A tu manera Pero en mi carrera Tranquilo Tu rima no prospera Pero espera Yo sé por qué La rima Tú aceleras Si te desesperas Con esta rima Que es prospera Y ya toca Dos por dos Y la rima Aquí se expande Vamos a ver Si dos líneas Alante No queda grande Como la batalla Contra mi Y como que me queda grande Si te partí Cuando meto free Pero que esto no es batalla Ni la que improvisación Porque te mato esta tarde Y lo hago por diversión Como que por diversión Si no completa Rimas coherentes Parcero En este simple patrón Pero eso es lo que pasa Aquí en la instrumental Te están grabando la batalla Tu paliza Y a espiral Como que viral novato Que me estás ganando Aún Ahorita Si parcero Es ingrato Y le toca una Pero sabe que no puede Y usted tampoco Con nada se mueve Para poder ganarme Necesitas tu más level Ah Y el tuyo Nadie lo ve Sigo pasando de la rima Te juro maniga Que no para Y tu doble tempo Fácilmente se encascara Por eso lo que hago De alguna manera Te juro que suena genial Va muy rápido Pero lento Yo te gano La letal Dice que me gana Pues no puede acelerar Porque lento Me puedo vacilar Porque le queda muy grande Ese nombre de ese rap Tranquilo parcero Que en la rima Rápidamente te puedo alcanzar Ya lo dijeron Te juro mi brother Que aquí nunca hay salida Y tú tampoco Tu vida está perdida Lo dijeron una vez Realidad y expectativa Y la expectativa ganó Porque estas son cosas de la vida Eso fue una muestra De lo que son Las batallas de freestyle En la villa de Céspedes Y hasta aquí Toda la información Del entretenimiento Vallecaucano En Zona Rosa Nos vemos en una próxima emisión Acá mismo En el canal de Nuestra Gente Y recuerden siempre Refrescar su estilo ¡Gracias! En el canal de Nuestra Gente